Nuestro primer destino es Kilkenny, en el corazón del condado de Kilkenny. Esta ciudad medieval es famosa por su castillo, la iglesia de San Canís y sus calles empedradas, un lugar vibrante donde la historia y el arte contemporáneo se fusionan a la perfección. Seguimos hacia el condado de Tipperary, donde nos espera la imponente Rock of Cachell, una fortaleza medieval situada en lo alto de una colina, uno de los lugares históricos más visitados de Irlanda. Tras una noche tranquila navegando por el Atlántico, nos despertamos a las 5 y media de la mañana, con el chip español, pero resulta que aquí en Irlanda es una hora menos, así que podíamos haber dormido un rato más. Subimos a la cubierta 8, donde nos encontramos con Jesús y María, y pronto nos llaman para bajar al garaje, listos para desembarcar. Bienvenidos a Irlanda. Llegamos a Rosler sin problemas y nos dirigimos a un lugar tranquilo para desayunar. Aquí disfrutamos de nuestro primer desayuno en suelo irlandés, mientras nuestros amigos, los villaneando, se quedan a esperar un paquete que les llega a España. Buenos días, tatamundos. Pues ya hemos desembarcado en Irlanda y estamos en un parking muy cerca del puerto, porque nos hemos bajado del barco sin desayunar y teníamos muchas ganas de poner nuestra tetera en marcha. Esta mañana nos vamos a separar de nuestros amigos de Millaneando, que están aquí detrás desayunando, temporalmente, porque ellos tienen que recibir hoy uno de los faros de atrás que se les fundió y lo han pedido desde España para que se lo envíen aquí. Y nada, nosotros vamos a seguir camino a Kilkenny. Y bueno, ahora nos tenemos que acostumbrar a circular por la izquierda, que es algo que nos resulta bastante extraño a los europeos. Así que, bueno, vamos a intentar sobre todo saber a qué lado hay que mirar, porque la tendencia es a mirar a la derecha y ahora hay que mirar a la izquierda. Y bueno, empezamos la aventura en Irlanda. Nosotros tomamos rumbo a Kilkenny, una ciudad medieval con mucho encanto. Aparcamos cerca del centro, listos para comenzar nuestra aventura. Bueno, Trotamundos, hemos llegado a Kilkenny, una de las ciudades más visitadas de Irlanda y que tiene bastantes cositas que ver. Tiene un castillo, tiene una catedral, tiene una torre Talbot, tiene esta iglesia que tiene 200 años, pero que es muy bonita, y tiene un río que pasa por en medio, con lo cual visita obligada. La primera parada es la iglesia de San Canís. La primera parada es la iglesia de San Canís. A continuación, visitamos la catedral de San Canís, que se construyó en el siglo XIII, sobre lo que fue un antiguo asentamiento monástico, y de ahí viene el nombre de Kilkenny. Chil Cheining es la iglesia de Canís en gaélico. Aunque en 1651 fue dañada por los ejércitos de Cromwell, lograron restaurarla respetando su diseño original. Hoy en día es uno de los grandes tesoros de la arquitectura irlandesa. Justo al lado de la catedral está la torre redonda, de 31 metros, y lo más interesante es que se puede subir. La vista desde arriba es impresionante, aunque aviso, la subida es empinada y estrecha, no es fácil pero merece la pena. A simple vista el edificio parece bastante sencillo, con una forma de cruz y una torre en el centro, pero lo interesante está dentro, con unas estatuas y relieves impresionantes. Una de las joyas de la catedral es su puerta oeste, considerada la mejor portada gótica de Irlanda, adornada con esculturas de un artista conocido como Gaurán, famoso por su trabajo en la iglesia de Santa María de aquí cerca. También tenemos el conjunto escultórico de Margaret Butler, tan detallado que parece que las figuras podrían ponerse a hablar. Además, dentro de la iglesia encontramos varias tumbas de la familia Butler, y el complejo funerario de los Otánei. El suelo también guarda algunas tumbas interesantes del siglo XVII, y en la nave sur se instalaron vidrieras que iluminan todo de una manera preciosa. La catedral está abierta todos los días, excepto durante los servicios religiosos, pero si coincidís con una misa os recomendamos escuchar el coro, es realmente maravilloso. Hasta hacen conciertos de música clásica aquí. La iglesia de Santa María de Santa María de la Iglesia, y en la iglesia de Santa María de la Iglesia, La iglesia es una de las esculturas de la iglesia, cuando la iglesia de Santa María de la Iglesia, a unos pasos llegamos a la abadía negra esta abadía fue fundada en 1225 por william marshall un conde joven con mucho poder se llama black abbey por los hábitos negros que usaban los fraynes dominicos que vivían aquí a lo largo de los siglos la abadía ha visto de todo desde la peste negra en 1349 que arrasó con la comunidad hasta la confiscación de sus bienes durante las turbulencias entre ingleses y católicos incluso fue convertida en tribunal en una época pero en 1816 los dominicos lograron recuperarla y devolverle su uso original como lugar de oración por dentro tiene un estilo típico de las órdenes mendicantes como los dominicos con una nave un coro y una única nave lateral uno de los detalles más impresionantes es la ventana del rosario una vidriera espectacular que aporta una luz y una atmósfera que invita a la reflexión y la oración o simplemente a su contemplación continuamos hacia la catedral de saint mary una catedral neogótica del siglo 19 aunque sólo pudimos entrar unos minutos porque había un funeral es evidente que es una de las iglesias más bonitas de kilkenny con unas vidrieras impresionantes como ustedes ¡Gracias! Después llegamos al castillo de Kilkenny, uno de los castillos más icónicos de Irlanda. Este castillo fue construido en el siglo XII por la familia Baddeler, una de las más influyentes de Irlanda, y ha sido restaurado en varias ocasiones. Sus jardines son una maravilla y decidimos pasear por ellos disfrutando de su belleza por delante y por detrás del castillo. ¡Gracias por ver el video! Nuestra siguiente parada fue la Torre Talbot, lo que queda de la muralla medieval que rodeaba la ciudad. Es un recordatorio de la importancia de Kilkenny como centro defensivo en la Edad Media, una auténtica cápsula del tiempo. ¡Gracias! 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 Y para acabar nuestra visita en Kilkenny nos fuimos al pub Kirchler Inn, un lugar cargado de historia. Aquí nació Alicia Kittler, la famosa bruja de Kilkenny, una mujer poderosa y rica que fue acusada de brujería en el siglo XIV. Bueno, Totamundos, estamos en el Kittler Inn, uno de los pubs con más carácter de Kilkenny. Carácter e historia, porque hay una historia sobre una bruja. De momento vamos a beber y comer. Pedimos una Smithwick, la cerveza local que se elabora aquí desde 1710, acompañada de una deliciosa hamburguesa y unos fish and chips. Hemos pedido la hamburguesa de la casa, que viene muy bien equipada y Loli se ha pedido un fish and chips. Está bueno, ¿has pagado? No. Todavía no. Todo por 44-40 euros y valió la pena. ¡Gracias! ¡Gracias! Con el estómago lleno seguimos nuestro viaje hacia el impresionante Rock of Cashel. Son las murallas que están aquí dentro del pueblo. ¡Suscríbete al canal! Hemos llegado a Rock of Cashel, también uno de los monumentos más visitados de toda Irlanda. El castillo, bueno, las ruinas del castillo que tengo a mi espalda. Este lugar es uno de los conjuntos arqueológicos más importantes de Irlanda. Fue la sede de los reyes de Munster antes de ser donado a la iglesia en el siglo XII. Aquí se puede ver la catedral, una torre redonda del siglo XII y la capilla de Cormac, una de las mejores muestras de arquitectura románica en Irlanda. La entrada nos costó 16 euros para los dos y el parking 4,50 por casi hora y media. Miami. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Y bueno, mañana intentaremos acercarnos con las autos a algún Park & Ride que esté más cerca. Y si no, bueno, esta es una buena situación para visitar la ciudad de Cork mediante bus. Hay una línea de bus justo aquí enfrente que te deja en el centro. Pero bueno, aún así son unos 7 u 8 euros por persona y trayecto, con lo cual, pues para un par de parejas, pues el importe sube bastante. Y nada más. Se nos han quedado un par de cosas en el tintero en el día de hoy. Pero bueno, teníamos intención de hacer algo más. Esperemos que mañana os podamos enseñar más cositas. Venga, buenas noches, Totomundos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!